Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo pasa un millón de primaveras Todos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Amorcito mío Me dices que ese perro está loco Si le larga a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco De paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Por unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no volveré a cantarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte